Yo le doy la cordial bienvenida a todos y muchísimas gracias por también respaldar lo que es Flow Calle. Así que yo le doy la grata bienvenida a Farina, que por primera vez llega a República Dominicana y es la actriz principal, la protagonista de Flow Calle, Chalín Ortiz, quien es bueno dominicano, todos conocemos la trayectoria, ¿verdad? Y el camino recorrido que a nivel profesional ha hecho Chalín y que también ha trabajado aquí en República Dominicana y quien no conoce, quien no ha bailado y quien no se ha enamorado con las canciones de Sayon, que también tiene una relación muy cercana, de mucho cariño, de mucha empatía con República Dominicana y quien también, bueno, forma parte, ¿verdad? Como protagonista también dentro de esta historia de Flow Calle. Así que, chicos, bienvenidos, gracias también porque mañana, señores, inicia el rodaje. Es decir, esta gente a las 4 de la mañana en punto, tienen que estar todos listos para iniciar una nueva escena. Así que por aquí les voy a pasar el micrófono porque vamos a iniciar con Farina y luego, sucesivamente, en breve segundo se va, incluso, bueno, llega y formará parte también Brea Frank, este dominicano que se está destacando también en Estados Unidos. Y ustedes, bueno, aquí los dejamos con los medios de comunicación, pero de primera instancia que nos hablen de sus personajes. Bueno, sí, se pueden quitar la mascarilla para que estén cómodos por la festividad. ¡Eso! Bueno, estoy súper emocionada de estar acá. Es mi primera vez, se puede decir, en esta ciudad tan especial. Me he encontrado con gente maravillosa. Estoy muy feliz de ser parte de esta enorme producción, de la cual tengo una fe gigantesca. Estoy emocionada de representar a los latinos en esta película. Estoy emocionada de representar a mi país y compartir con los dominicanos, con la gente de Puerto Rico. Tenemos actores de muchas partes, ¿cierto? Estoy emocionada de mi papel, que es Queen Giselle. Tengo el honor de darle vida a este personaje magnífico. Es una historia muy bonita, que sé que voy a disfrutar muchísimo, darle vida, porque hay cosas muy similares a mi vida. Es, digamos, que todo el proceso que tiene que pasar una cantante, desde sus inicios, una cantante sobre todo que viene de un barrio humilde. Todo ese proceso que tiene que pasar para llegar a ese éxito tan anhelado por todos los artistas, que es cantar en grandes escenarios, etcétera, etcétera. Y creo que no puedo decir más, ¿cierto? Lo demás es sorpresa. Bueno, gracias a todos por venir, por acompañarnos hoy. Sabemos que son unos tiempos diferentes, difíciles, en muchos sentidos. Y para mí es un gran honor estar aquí con Zion, que me hemos compartido. Pero bueno, soy súper fan, obviamente. Y de aquí también, Farina, no se me quita la canción La Boca de la Cabeza. La tengo en loop, así que... Y pues es un honor estar aquí, de verdad. Gracias a Sumaya, a todo el equipo de Carihan Cinemas y de Flow Calle por confiar en mí con este personaje. Para no decir mucho, pues, de mi personaje, mi personaje se llama Miki el Mago. Él es el hermano de Dicen. Y tienen una relación, pues, un poco turbulenta, pero el amor es lo que los mantiene juntos, de una forma u otra. Han pasado mucho en su infancia, como han pasado en muchos casos de artistas que... Personas que tienen aspiraciones y sueños, que vienen de repente de recursos bajos, como en el caso de nuestros personajes. Y, pues, bueno, yo creo que Miki va a mostrar un poco el tema de lealtad, el tema de proteger a su hermana, apuesta de lo que sea. Y es una historia muy bonita. Y, pues, tengo que confesar que la cosa que más ilusión me da es que por fin voy a volver a trabajar con Fran Pederoso desde Junior, donde hemos trabajado juntos desde esta película que tanto nos marcó a Fran y a mí, nos cambió la vida, la verdad. Y fue la primera vez que Fran y yo nos vimos en la pantalla grande juntos. Lo estábamos hablando el otro día y para mí eso me da mucha ilusión, porque no solamente tenemos esa historia, sino que también soy muy fan y respeto mucho su trabajo. Y sé que él va a ser, una vez más, otro gran éxito con esta película. Así que, gracias a todos y Dios los bendiga. Hola, mi gente, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí Frank, parte de los personajes de esta gran película. Contentísimo por la oportunidad. Gracias, Sumaya. Gracias, Caribbean Cinema, Caribbean Films. Es un honor compartir esta película, ser parte de rodaje de esta película contigo, Shaline, que también vengo viendo tu trabajo desde que, ¿verdad?, de muchos años atrás. Sé el cariño, el amor que le tienes a Puerto Rico, eso lo sabemos todos y, pues, te conocemos desde allá muchísimo. Farina, olvídate ni decir mucho de eso. Tremendísima artista y actriz, porque cuando empecé a ver tu trabajo fue como actriz en Colombia con los otros trabajos que habías hecho anteriormente. Ahí luego es que, obviamente, te conocemos a nivel musical la calidad y la gran artista que eres. Yo entusiasmado, ilusionado. Esto es algo que quise hacer desde chiquito. Yo siempre lo dije, ¿voy a ser cantante o voy a ser actor de Hollywood? Yo dije, y mira, mira para allá. Cumplí una cosa y ya voy a empezar a cumplir la otra. Solo Dios sabe, todo en el tiempo de Dios. Súper agradecido nuevamente. Y voy a dar lo mejor de mí. Frank es el lugarteniente de este caballero aquí presente, el gran Mickey, el mago. Y yo me encargo de hacer la magia, el de trabajo sucio. Quiero muchísimo y soy muy leal a ellos como familia por otras razones que uno será más adelante. Así que nada, daré lo mejor de mí. Gracias. Buenas tardes, David Ruiz de Gente Red. Farina, vimos uno de tus posts. Tú dices que de caminar a pie, ahora recorre todos los cielos. ¿Nos puede contar un poquito de esa historia de Farina? Ya que nosotros estamos un poquito de la historia de Farina y no va a estar bien. Bueno, sí. Qué lindo eso que me acabas de preguntar porque cuando hice ese post a la semana confirmamos mi participación en esta película. Y tiene que ver todo. Es como si Dios me hubiera creado esa oportunidad para mí. Sé que Nati va a estar. Nati y yo somos grandes amigas. Y ya está muy orgullosa de que yo haga esta película. La historia es muy similar a mi vida porque yo vengo de un barrio muy humilde, de la ciudad de Medellín, con muy pocas oportunidades de lograr lo que ustedes ven que he logrado. Y gracias a los milagros de la vida de Dios, a las oportunidades que Dios me puso en el camino, estoy donde estoy. Entonces, es muy especial por eso la película para mí. Se ve evolución, se ve algo que empieza desde cero y se ve formándose en el transcurso de la película. Hay muchas partes de la película en que no solamente los pobres, no se trata solamente de clase social para mí, sino una historia que ocurre en cierto sector, que se combina con diferentes sectores, en mi opinión. Un lazo importante entre la música y el cine, ¿ok? Y eso nosotros lo empezamos a explorar con la película Que León, que fue la primera película con Osuna. Bueno, por mi parte, tengo el honor de ser parte de la banda sonora. Hay dos canciones muy especiales que trabajamos con grandes compositores en Miami y que yo sé que les van a encantar. Yo quería una canción que fuera un súper palo para esta película y lo logramos. Y quería hacer otra que fuera un poco más sobre lo que vive ella dentro de la película, pero que también sonara a hit y que sonara mundial. Y lo logramos. Entonces, estoy muy feliz porque tenemos dos súper canciones dentro de la película. ¿Le puedes contar quién hizo la música? El de la banda sonora. La música. La música. Ah, ya, ya entiendo. Bueno, tenemos un gran productor que es el que inició con el reggaetón. El productor es DJ Nelson. Así que estoy muy feliz de que haga parte de la banda sonora. Y Zion también va a tener una producción. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Brea Francho, ¿verdad, Brea? Bienvenido. Estoy muy bien, ¿no? Estás sacándose la radio. Rompió la mega, ¿eh? Rompió la mega. El primero que nada, el agradecimiento a Caribbean por la oportunidad de desarrollarme en otra área que siempre me ha gustado por lo menos ver y compartir con superestrellas de la música a nivel internacional para mí es más con honor. El Shalim que es Domi, ¿domi? Sí, 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 él aplica para Domi. Sí, sí, él aplica para Domi. Domi, que es al revés de DJ Bode, es un locutor, es algo que no se parece mucho a mí, algo de un locutor que, bueno, que trata, es el que apoya la música urbana, pero este también tiene un poquito de picardía y a la protagonista se la quiere poner en China, diciéndole que hay otras cosas que ella tiene que hacer para lograr el éxito. Yo creo que es el proyecto, sin temor a equivocarme, el proyecto más ambicioso que se ha hecho del cine en la República Dominicana y estar ahí es más que un premio, así que un placer. Pues como dije ahorita al principio, siempre no soñé eso, yo era de los que a veces ensayaba solo en la habitación antes de... Te voy a decir la verdad, en los videos musicales, muchos de esos videos musicales le toca a uno como que tirarse la actuación y pues lo hice en varios de mis videos y creo que pues como que no me dio, no tuve temor, no tuve temor con la persona que me ha estado dando los talleres de actuación porque así me estoy preparando como una persona profesional que me ha estado ahí, como te digo, dándome los tips, ayudándome a enfocarme en cuanto al personaje y no está tan lejos de lo que ya nosotros hacemos en muchos de los videos musicales. Es algo que siempre quise hacer, vuelvo y repito. Me estoy preparando y se van a dar cuenta, voy a dar lo mejor de mí. Sayon se comió la lectura de Mesa, así que tengan cuidado que el padre se va a quedar con la película. A pesar de que hace lo mismo que lo que yo hago, pero es la personalidad, yo creo que he visto de mí porque yo no me considero un canalle, el tipo es sumamente canalle, entonces he tenido que tomar varios coaching virtual y ya en lo que estoy aquí en el país para tratar de estar a la altura de una producción como esta. Vamos a estar rodando el 80% de la película. Gracias, Richard. El 80% de la película va a ser en locaciones de Santo Domingo Este. Entiendo que fuera de esta producción, Roberto Salcedo en su producción también ha apostado mucho por llevar este núcleo económico al otro lado de la ciudad y para nosotros es importante demostrar nuestros barrios y nuestros barrios reales están en Santo Domingo Este. Así que el 75% se va a rodar en Santo Domingo Este y el 25% de este lado de la ciudad. Todo se va a concentrar en Santo Domingo, no vamos al interior aquí y luego pues estarlo en Puerto Rico. Aquí, a la hora de ir y del baile. Mira, no te puedo dar todos los tips, no, tú sabes, ¿verdad? Bueno, pero ciertamente nosotros descubrimos con Que León un lazo importante entre la música y el cine, ¿ok? Y eso nosotros lo empezamos a explorar con la película Que León, que fue la primera película con Osuna. Te puedo decir que las figuras de la música que tuvimos en Que León y la banda sonora que tuvo la película jugó un rol muy importante en lo que al final fueron los resultados de la película, porque estábamos llegando a un público que no necesariamente es el que está sentado en las salas de cine de manera regular. Le estamos llegando a un público joven que está consumiendo mucho streaming, sobre todo ahora después de la plataforma, después del COVID. Y nosotros le llegamos a ese blanco de público, de la misma forma que una producción como esta, le lleva a los talentos de la música que están en ella, un blanco de público, de millones de gente en salas de cine a nivel mundial, que lo están consumiendo y de repente no conocían su música. Entonces nosotros vimos que eso era una combinación gana-gana. Todo el mundo sabe que León tiene el récord en asistencia en la historia del cine. Para nosotros es un honor lo que nosotros logramos. Yo le agradezco inmensamente a Osuna. Osuna se cargó la película en sus hombros y él fue gran responsable junto a Clarissa y los reyes del humor de Don Miguel en los números que nosotros logramos. Entonces básicamente esto es llevar esa fórmula pero a otro nivel, ¿ok? Con artistas que representan la música, lo mejor de la música, pero también artistas que tienen historias que contar. A mí me han preguntado, pero ¿por qué en Floncayo están ciertas figuras de la música que están pegadas al día de hoy? Es que esta función tiene que tener cantantes y personas que tengan historias positivas que contar, no solamente pegadas por escándalos. Entonces la combinación que nosotros logramos tener para mí es perfecta. Yo desde que era chiquitita que estaba en el vientre de mi madre, escuchaba la música de Sion. Yo decía en mi mente, ¿de quién estará hablando? Perdón, 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 perdón. No, no, pero Sion sabe, yo soy su fan de toda la vida y de hecho Sion es el primer talento que lo confirmamos cuando no tenemos guión. Tú te acuerdas Sion, hace dos años fue, aquí en SBG. Yo le dije, tú vas a estar en mi próxima película y él está loco que me dijo, dale, vamos a hacerlo. Y yo, pero no es relajo, no es, sí, dale, vamos a hacerlo. Y dos años después, aquí estamos. Sion representa lo que es dinastía. Para mí él, Sion, Lennox, The Yankee, o sea, hay un grupo de cantantes que son dinastía y tienen un respeto en la industria, para mí eso representa a Sal, es un honor tenerlo. Desde luego, Farina es la juventud, la nueva pegada, va hacia arriba. Confiamos mucho en lo que su equipo está haciendo con ella, vamos a ir de la mano. Lenny Tavares, bueno, no se ha denunciado, pero tenemos a Lenny Tavares también en un rol espectacular. Tenemos un mix y todo el mundo tiene un rol importante dentro de la producción. Entonces, te diría, Nova, que al final es un tema de combinación, sin dejar de lado la parte actoral. O sea, tú tienes aquí a un Richard Douglas, tú tienes a Lincoln Palomé, que tú tienes, bueno, Miguel Césped va a tener una participación especial, o sea, nosotros no hemos, David Mahler, uno de los mejores actores de este país, tú tienes una parte actoral también dignamente representada apalancando esta gran historia, o sea, no es una película solamente de urbanos, aquí tenemos lo mejor de la total, de Andrés López López, un gran escritor. Así que en cuanto a estructura, luego vas a ver, de hecho, no hay un solo DJ, hay varios DJs, el único malo, malo, malo es, porque es febrea. Pero vas a notar los demás personajes que tenemos y todo eso, de que realmente no tiene nada que ver. Pero si la estructura definitivamente se pudiera parecer. Está ahora mismo al aire, no sé si han visto los episodios, estamos rondando medio millón de views por cada capítulo. Eso es huge, es más de lo que nosotros, de verdad, esperábamos para el reality, pero apuntamos mucho a Capricornio TV como nuevo talento y host de esto. Del reality salen tres ganadores que van al rodaje de Flow Calle de manera inmediata. Desde luego la película es lo más grande, pero luego vamos a hacer un documental en verano que va a tocar, eso lo vamos a anunciar próximamente, pero viene también un documental que va a tocar cosas de lo que tiene que ver con la película y con la historia también de los ganadores. En adición va a haber una línea de ropa, merchandising de la marca de la película, la cual se va a estar vendiendo en varios puntos. Y lo diferente de esta línea de ropa es que nosotros queremos hacer algo que sea sumamente asequible. Tienen que ser piezas dirigidas para un blanco de público joven, pero que con 500, 600 pesos cualquier muchacho o muchacha del barrio se pueda poner una pieza de la película. O sea, no estamos buscando algo que sea caro, no es nuestra visión. Así que luego va a venir también esta línea de ropa. También luego vamos a tener una fundación que va a destinar fondos de alguna de las plataformas, de la parte comercial de alguna de las plataformas. Y esos fondos los vamos a querer destinar exactamente a los barrios donde vamos a rodar. O sea, para nosotros es importante. La película es Flow Calle, nos estamos nutriendo de la calle. Entonces queremos, luego de que tenemos todo esto, devolverle algo a estos barrios donde vamos a rodar y a los jóvenes que también en estos barrios. Eso ya va a ser el etapa final de la película. Y viene otra cosita más, pero no puedo decir lo que es, porque eso se va a anunciar. Ya, verdad, no lo digo, pero viene algo musical también más adelante. La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. Viva expresión de dominicalidad.